Are you ready? En el Zaragoza ¿Vale? Bueno ahí tenéis a Pardeza ¿Vale? Uy que grande ¿Verdad? Bueno todos los Sobre todo los de Zaragoza ¿No? Recordaréis Pero yo creo que toda España Recuerda Recuerda esta final ¿No? Por lo histórico que es Que un club Pues bueno Pues no tan grande Como el Zaragoza Consiguiera ganar Nada más y nada menos Que al Arsenal En París En el En el Parque de los Príncipes Por 2-1 A falta A falta de 10 segundos Para terminar Con la prórroga ¿Vale? Y van 1-1 Faltaban 10 segundos Para el minuto 120 Ya nos íbamos a los penaltis Y ocurre Pues bueno Muchos lo han llamado El mejor gol de la historia En una final ¿Vale? Porque la verdad es que Es un Todo un golazo Además el portero Que estaba en la portería Era Sheeman ¿Vale? Es un jugador además Que bueno Lo tenéis en Food Legend ¿No? A Sheeman O sea es todo un porterazo ¿No? Y bueno pues os dejo Con el gol Porque ya digo Faltan 10 segundos Para que acabe el partido Y ocurre Esto que vais a ver ahora El balón para Najin Y Najin lo que ha tentado Se va a tirar a Sheeman ¡Gol! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! En el minuto 14 y 50 segundos El gol de Najin Todos al campo Víctor Fernández Todos los hombres del banquillo Impresionante El Zaragoza Ha marcado el gol En el último instante Tendrán que salirse Del terreno de juego Pero es que eso es imposible Bueno lógicamente Habla del minuto 14 y 50 segundos De la segunda parte De la prórroga O sea Es que ya se iban a los penaltis Ya Ya iba a pitar el árbitro ¿Vale? Porque no iba a dar más tiempo Los jugadores estaban muy cansados Ya estaban reventados De pues eso Pues de todo lo que habían corrido Y el gol tiene su mérito Por muchísimas razones Primero porque es un golazo Desde el medio del campo Prácticamente Tremenda volea Fijaros como le pega Segundo Porque va muy ajustado ¿Vale? O sea Pasa entre el portero Y el palo Es que fijaros Es que Dios Es que No había hueco Para nada más ¿Vale? Luego es que encima Se lo mete a She-Man Es que estamos hablando De la final De la recopa de Europa Que bueno Os puede parecer ¿Y qué es eso? Pues si es algo así Como la Europa League ¿No? Pues es que era más Era más importante Estaba Estaba la copa Vamos La Champions League Para que me entendáis ¿Vale? Y después estaba La recopa de Europa Pero es que no es tan fácil Como ahora Es que ahora La Champions Pueden ir hasta Cuatro equipos En España ¿Vale? Antes no Antes no Antes solo iban Un par de ellos Y la recopa La recopa de Europa Quizás era hasta Más difícil Porque solo iban Los campeones De copa De cada país ¿Vale? En el caso concreto En España Solo iba el campeón De la copa Del rey De ese año ¿Vale? Así es que bueno El campeón de copa Fue el Zaragoza Y tienes Esta oportunidad Para ganar La recopa Bueno Este es el gol Que recreo yo ¿Vale? Ya lo veis Bueno Está bastante Bastante bien ¿No? Está bastante bien Bueno Yo creo que sí Una pena que el portero No se haya caído ¿No? Pero bueno Aquí os pongo la comparativa Del gol Podéis ver Y bueno Yo creo que está Bastante bien recreado Este fantástico gol De Najim Que da el título Que da el título Bueno Fijaros Es que encima Están jugando Contra el Arsenal ¿No? Y ganar De esta manera Fijaros 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 Pardeza Madre mía Es que que tiempos Que tiempos Yo en serio lo digo O sea Esto no se trata Vale Si este gol Se lo hubieran metido Por ejemplo Al Atlético Al Atlético de Madrid ¿Vale? Yo A ver Se trata de Porque yo soy del Atlético Quiero decir ¿No? Se trata del gol ¿Vale? Es que he recibido comentarios Por ejemplo En el gol de Maxi He recibido comentarios De gente de México Que me dice Pues dislike Porque el gol Se lo meten a México A ver Yo que culpa tengo Cambiar de portero ¿Vale? O sea Yo no tengo culpa ninguna El gol de Maxi Es un golazo Y tiene la repercusión De que Joder Fue marcado En un mundial Y ese gol Dio la vuelta al mundo Con el de Palop De cabeza Lo mismo ¿Vale? Y ha habido gente Que me dice Ah pero es que no se que Que dislike Porque le ha metido gola A ver Son tonterías El gol de Palop La magia Que tiene el gol de Palop Tampoco es que sea Ningún golazo El gol de Palop Simplemente Mete un gol Con la cabeza Pero Hostia Es que es el portero Y es el minuto 90 Es que Es que ya estaban eliminados Y gracias a ese gol Que marque gol Un portero Hostia Es que tiene muchísimo mérito Que subir a un córner Y justo que te la echen a ti Y justo que la metas O sea vamos Son muchísimas coincidencias Valorar eso Hostia Valorar eso No seáis anti nada Anti Anti Barcelona Anti Catalán Anti Madrid Anti No se que Anti sevillista Son tonterías Aquí de lo que se trata Es de Del fútbol bonito Del fútbol con clase Concretamente esta serie No es que trate Sobre un gol bonito Sino Sobre un gol histórico Vale Un gol Bueno bonito Histórico En este caso Es las dos cosas Bonito y histórico Porque mucha gente Bautiza este gol Como el gol Más bonito De toda la historia En una final Yo así lo creo Si O por lo menos Uno de los que más Bueno chavales Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Remembering the Wall Un saludito Y adiós Siempre quise dedicarme al fútbol Es mi motivación en este mundo El rumbo que sigo es el que me marca el valor No jugamos con los pies Lo hacemos con el corazón Si lo sientes como yo Si compartes mi calor Si sudas la camiseta Si defiendes